¡Sí se puede! 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 ¡Sí! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡OOOO! ¡Gracias! 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 ¡Que Viva! ¡Gracias! 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 ¡El pueblo unido, la lucha sigue! ¡La lucha sigue, sigue! ¡El pueblo vive, vive! ¡El pueblo, la lucha sigue! 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 ¡Estamos en la lucha! ¡El pueblo, la lucha sigue! 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 ¡Esta sigue! ¡Gracias! 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 y luego recordar, ponerlo en el botón y ponerlo en el botón ¡Gracias! 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 ¡El pueblo unido, jamás será vencido! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Regalista Show 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 Regalista Show